Jeff Bezos le ha propuesto a Tom Hanks viajar al espacio, y este le ha contestado que le va bien la vida al que tiene dinero para hacerlo, pero que no se lo gasta en eso. Y que además, si quiere visitar el universo, ya le ha fichado el universo a Marvel para la próxima película. ¡Oh, my God!